En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días. El señor comisario ha decidido que se dedique el programa de hoy a hablar sobre el dispositivo de seguridad que, con motivo de las fallas de Gandía de 2023, se va a establecer por parte de la Comisaría de Policía Nacional de nuestra ciudad. El dispositivo, la finalidad del mismo, es garantizar la seguridad de nuestros falleros, de nuestros visitantes, de nuestros monumentos y fidelizar Gandía. Es decir, que todos aquellos turistas que vengan de fuera se encuentren a gusto en nuestra ciudad, se encuentren seguros, tengan los menos sucesos posibles y repitan como destino turístico. Es un escaparate importante para la ciudad las fallas y debe ser aprovechada la oportunidad desde el punto de vista de la seguridad. El dispositivo que se va a montar tiene dos elementos. Un elemento homogéneo, que son nuestros Zetas, nuestras radiopatrullas, que van a estar rodando 24 horas al día, patrullando de forma intensiva, de forma proactiva. Y para llamar a esos compañeros, para alertar de cualquier emergencia, el número que se debe utilizar es el 091. El tiempo de respuesta que estamos calculando, que están teniendo nuestros Zetas en los últimos meses, es entre 6 y 7 minutos. Con lo cual es un tiempo de respuesta óptimo y muy reducido. El dispositivo heterogéneo de seguridad se va a formar, entre otras unidades, por parte del GOR, del Grupo Operativo de Respuesta, en el cual va a trabajar en los puntos más críticos de nuestra ciudad. Por ejemplo, va a proteger todas las conciertos, verbenas, va a proteger el centro de nuestra ciudad, las zonas más inaccesibles. Van a realizar controles policiales de acceso y de salida de nuestra ciudad, con lo cual va a dificultar que se produzcan delitos, porque el delincuente que no sea de Gandía va a saber que lo va a tener mucho más difícil al entrar o al salir, que va a haber mucha, mucha presencia policial. Y por otra parte, van a estar implicadas patrullas de paisanos, que van a ser de policía judicial, para intentar sorprender a personas que quieran, que vayan a cometer algún tipo de delito, y para poder reaccionar adecuadamente. Vamos a tener nuestros servicios de información controlando todo el sistema de hospederías, todo el sistema de acceso a nuestra ciudad a través de medios de transporte públicos, como Renfe, como autobuses y otras circunstancias. En cuanto a los ciudadanos, los delitos más usuales en este tipo de eventos son, por ejemplo, los hurtos, y con respecto a los cuales tendremos que prestar especial atención a donde dejamos nuestros objetos, a las obligaciones, a cuando, por ejemplo, da la impresión de que alguien nos ha tecado, ese alguien que nos ha tocado posiblemente, o cabe la posibilidad de que nos haya parcheado, parchear es, una persona me toca, busca donde tengo la tarjeta, la cartera, donde tengo el objeto, y le marca a otra persona donde lo tengo para que actúe. En otras ocasiones, lo que van a aprovechar van a ser descuidos, llevamos niños con petardos, que están constantemente jugando en la calle, tenemos nuestro móvil, nuestro bolso, lo dejamos encima de la mesa de la cafetería, lo descuidamos porque tenemos que atender a los niños, en la aglomeración de gente, y el malo aprovecha y se nos lleva a nuestro bolso. Eso es lo mismo, las mismas técnicas se van a utilizar, por ejemplo, en los lugares de ocio, en nuestras discotecas, en nuestros pubs, en nuestras plazas de ocio, donde tenemos que ir con cuidado, además allí, con la circunstancia de que en algunas ocasiones habremos consumido alcohol, con lo cual nuestra vigilancia decrece y es más posible que se cometan delitos contra nosotros. Nosotros deberemos, cuando salgamos a la calle, asegurarnos que cerramos bien nuestras casas, que cerramos bien la parte de acceso comunitario al domicilio, que no dejar ninguna pista de que estamos fuera, de que estamos fuera y aprovechar, sobre todo, cuando las casas estén en los extra radios de la ciudad, ya que las aglomeraciones de gente en el interior de la ciudad hace que haya menos ciudadanos en los extra radios y que sea más factible para los delincuentes acceder a los mismos. Con esa finalidad, por ejemplo, se va a disponer también durante este dispositivo de fallas la protección de nuestros polígonos industriales para que no aprovechen que estando la gente sin trabajar y dentro de la ciudad, pues podamos sufrir algún tipo de robos en los extra radios de nuestra ciudad. Por último, tendremos que tener cuidado con nuestros sistemas de pago. Ser cuidadosos a la hora de pagar con tarjeta, a la hora de pagar con telefonía móvil, con la intención de que no se vean nunca las claves, ni de la forma que pagamos, ni de la forma de acceder a nuestros dispositivos o a nuestra tarjeta. Sin nada más, el señor comisario, a través de este programa, desea felicitar las fiestas y desea que las fiestas de fallas sean agradables para todos los ciudadanos de Gandía, para todos nuestros falleros y para todas las personas que de otros lugares de España o del mundo nos visiten. Que pasen una buena semana. En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes. Solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.